Noticia Michoacán, pioneros en la información. La cancelación de los eventos deportivos del 13, 14 y 15 de septiembre. O sea, que las carreras y todo lo que se generaba alrededor de las festividades del mes patrio serán canceladas. Al igual que el desfile, no habrá desfile. Los eventos cívicos, tales son como los actos, porque en septiembre hay muchos actos. Nada más serán los necesarios, serán breves y sólo asistirá personal limitado apegado a protocolos. O sea, que será una cuestión nada más de nosotros, lo que es el presidente, el cabildo, algunas direcciones. Ya, como ahorita no hay clases formales, tenemos una escolta a la cual nos ayude y nos asiste. Y pues estaremos buscando la manera de que sean los menos posibles para que no haya más contagios ahí.